¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Uriel Antuna habló sobre el mal mundial que dio México, al no pasar a los octavos, el jugador cementero habló sobre tocar fondo en Catar. Esto fue lo que dijo. Debemos de comprometernos a seguir creciendo y a ver más por el crecimiento del fútbol mexicano, de los jóvenes y todo eso para llegar al siguiente mundial mejor preparados, mejor futbolísticamente, mejor mentalmente y mejor como persona. Creo que eso hace la diferencia y creo que todos debemos comprometernos con crecer, con pensar más en el fútbol, más que en otra cosa. En que siga creciendo México como futbolistas y como persona y la liga también que siga creciendo. Como lo dije anteriormente, creo que a todos nos dolió. Creo que todos queríamos lo mismo. Todos estábamos luchando para pasar ese quinto partido. Y bueno, al final de cuentas no se dio por diferentes circunstancias, pero al final creo que todos estábamos comprometidos. Dentro del grupo se veía un grupo muy sólido que al final, como te digo, no se dieron los objetivos que nos trazamos nosotros mismos, no días ni meses antes, sino años atrás de empezar la Copa del Mundo. Pero bueno, al final no se dio por diferentes circunstancias. Y bueno, creo que también podrá ayudar un poco en reflexionar. Como lo han comentado varios de mis compañeros, creo que esa diferencia del número de jugadores que están en el extranjero como mexicanos, creo que sí hace la diferencia porque es diferente fútbol, porque es mucho, bueno, es diferente fútbol, te cambia, te madura. Yo creo que con eso podríamos dar ese salto diferente, ¿no? O pasar ese quinto partido porque al final de cuentas te madura y te ayuda a crecer futbolísticamente como persona también en estar jugando en el alto nivel, como lo es estar en Europa. Creo que eso ayudaría mucho para todos, ¿no? Tanto como para México, tanto futbolísticamente y crecer cada uno de nosotros por encima de muchas cosas. Pues nada, creo que a todos nos dolió la eliminación, ¿no? Y lo que pasó con México. Todos estamos dolidos, todos nos dolió mucho el no poder pasar a la siguiente ronda, pero bueno, al final somos futbolistas y creo que somos suficientemente profesionales como para cambiar el chip e integrarte rápido a lo que te pide Naka en el club, ¿no? Entonces creo que debemos y tenemos esa capacidad de cambiar rápido el chip y enfocarte en el club 100%. A mi pensar, yo pienso que no debería de afectar, ¿no? Más, no te puedo dar una respuesta concreta, pero pienso yo en pensar, pienso que no debería de afectar, porque creo yo que un club no te compra por un solo partido o dos partidos, ¿no? Creo que te vienen siguiendo desde mucho tiempo atrás, entonces yo creo que no debería de afectar. Y bueno, al final eso no lo decide uno, ¿no? Sino que los clubes sí depende de qué tanto les guste, ¿no? Y al final son decisiones dentro de clubes que a veces uno ni se entera de lo que pasa fuera del campo, ¿no? Y bueno, si se llega o no la oportunidad, estaríamos abiertos a escuchar. Si no, bueno, a seguir metiendo. Bueno, por lo que dices, obviamente para todos es un sueño jugar en Europa, ¿no? Y eso tendrá que verse cuando llegue la oportunidad, ¿no? Tendrá que platicarlo con mi familia, con mi esposa, con el club, si nos conviene a todos, en todas las opciones, ¿no? No nada más en lo que monómico, sino también en lo deportivo y en lo personal, ¿no? Creo que todo en conjunto forma un grupo. Y obviamente si la opción es muy buena y hay que sacrificar algunas cosas, tendrá que hacerse, ¿no? Tendrá que sacrificarse algunas cosas, así sea cualquiera que sea, ¿no? Creo que lo importante aquí es que seguir creciendo futbolístico y personalmente para que también México siga creciendo, ¿no? Y poder llegar a ese anhelado quinto partido. A manera personal, la verdad que me siento muy bien. Tengo pocos días entrenando. Y bueno, yo siempre voy a estar a disposición del profe, ¿no? Como me vaya viendo, si obviamente siento yo mismo que no estoy para jugar o que no puedo ayudar al equipo, obviamente lo tendré que platicar con el profe. Pero bueno, al final son decisiones que toma él conforme con el cuerpo técnico que ellos también van viéndonos la manera de ir también agarrando ritmo o si no, de ir agarrando ritmo a la manera como lo vayan viendo ellos. Y bueno, estaremos platicando para ver cuál sería la mejor manera, ¿no? Pero de forma personal, la verdad que me siento muy bien en estos días que he estado entrenando. Me siento tranquilo, ilusionado. Y nada, con mis objetivos creo que son muy claros, los tengo muy claros en mi cabeza, que son ser referente en este club, ser un líder. Junto con mis compañeros, tener esa confianza y esa, junto también con el cuerpo técnico, de seguir trabajando, de seguir tener claro el campeonato en la cabeza, ¿no? Que es el primer objetivo, como lo dices, en este club, ¿no? Y nada, seguir ayudando al equipo de donde me toque, ¿no? Así esté bien dentro del campo o en la banca, estar apoyando porque sé que puedo ayudar de donde me toque. Bueno azules, esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.